Bienvenidos, damas, caballeros, chicos y chicas, niños y niñas, humanos, alienígenas, perritos, gatitos, a un nuevo video. Mi nombre es Darne, soy un protos de nivel gran maestro y hoy vamos a hacer un Como Subir de Liga. La serie de todos los chicos donde les veo las repeticiones que ustedes, que tú me enviaste, me enviaron a mí y les digo cómo pueden mejorar. Así que como podrán imaginarse, llegó un correo, llegó un correo, otro día que llegó un correo y el correo está acá. El correo se titula Replay de Starcraft 2, menos mal porque si me hubieran enviado una replay de Fall Guys o algo así, ¿existen replays en Fall Guys? No lo sé, habría sido extraño. Lo enviaron el jueves 10 de septiembre y hoy día es jueves 10 de septiembre, pero bueno, para cuando ustedes vean este video, el tiempo ya habrá volado. Protos vs Terran dice aquí, hola Darnes, hola, ¿cómo estás? Te mando mi replay porque quiero que la analices y me digas los errores que tengo. Bueno, me parece bien, ese es el objetivo de la serie. ¿Soy Platino 1? Ok, tenemos buen dato, es Platino 1, alguien que me dice la liga, al fin. Y era una partida de un torneo contra un Diamante 2. Ok, Platino 1 contra Diamante 2, ojo, una diferencia de nivel. Empecé con una jugada macro. Voy a hacer un comentario de eso después. Pero el Terran me vino y me metió minas, cosa que no sé cómo parar ese drop temprano. No le pude atacar ninguna base porque me atacaba constantemente. ¿Soy Carlos Ore o Quickie Turtle? Bueno, y como podemos ver en el replay, es Carlos Ore. Fui macro contra Bio. Y el mapa es ahora letal. Ya, ok, entonces, solo viendo el correo, ya tengo un comentario. Te voy a preguntar. Carlos Ore, también conocido como Quickie Turtle. ¿Qué es una jugada macro? Ya, sí, estamos tú y yo. Conversamos. ¿Qué es una jugada macro? ¿Ok? O, ¿qué es ir macro contra Bio? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso exactamente? O sea, yo me imagino, yo quiero asumir que lo que él quiere decir con una jugada macro es que él como que hizo alguna semblanza de expansión, sacar tecnología y upgrades y seguir una apertura y como que eso, a eso más o menos para ahí apunta, pregunto yo. ¿O se refiere solamente a producir? Como hice una jugada macro, empecé haciendo una sonda. Una jugada macro. Empecé haciendo mi primera sonda de inmediato de una jugada macro. Increíble. No lo sé, no lo sabemos. Vamos a ir a averiguarlo. ¿Ya? Y dice, fui macro contra Bio. Y suena como que macro fuera una composición. O sea, fui macro contra Bio. Le hice macro, él hizo Bio. Entonces, él hizo biológico y yo hice Bio. O sea, macro para responder. ¿Qué es macro contra Bio? ¿Qué es eso? Produje cosas. Fui macro contra Bio es como produje cosas contra unidades biológicas. Lo cual me parece muy bien. Pero no es una composición ni una estrategia. Es como, jugué StarCraft 2 contra mi oponente. ¿Ya? El tema es que, miren, les converso esto porque estaba tratando de hacer un video de qué es el macro. Y la verdad es que me aburrió el video porque encuentro que el tema igual es tedioso y da lo mismo al final. Macro es una palabra que decimos. Pero encuentro interesante la forma en como uno usa macro como para todo. Es como, esto es macro y esto también es macro. Y tu mamá es macro y tu papá es macro y mis hijos son macro y todos somos macro. Eh, eh, somos macro. ¿Y qué es macro? El significado de las palabras se pierde aquí. Ya comencemos esta partida. Ok. Entonces, se pegó porque hice al tab. Ya volví. Y tenemos aquí a Carlos Ore, que es nuestro héroe, contra Touch. También conocido como Toque. Touch es Toque en español. Entonces, dice piedad. No sabemos si le dice piedad al oponente o a nosotros porque lo vamos a empezar a criticar. De hecho, ya empezamos hace un rato. Bien. Entonces, ¿quieren que lo critiquemos? Ok. Este pilón está mal puesto. Ya, pero está mejor puesto que otros pilones que he visto en este show. ¿Por qué? Porque por lo menos tiene la intención de que este pilón podría permitirnos hacer una batería acá. Ya, ¿cuál es el tema? Que este pilón está mal puesto porque si estuviera aquí, la batería podría estar acá. Y ahí cubre todo. En cambio, como está aquí, la batería va a estar un poquito más corrida. Así que no cubre este gas lo más probable. Lo más probable. Es un detalle minúsculo, como queda lo mismo, pero bueno. El detalle más importante es esta barrita morada de energía que está acumulándose. ¿Qué creen ustedes que falta aquí? Les voy a dar un segundo. Uno. Falta el cronobus. Falta el cronobus. No tiró el cronobus inicial. Tampoco está escauteando, pero no me importa que no esté escauteando. No me importa porque es platino. Dijo que era platino. Entonces, platino, no te importa escautear. Sigue la apertura. ¿Ya? Y aquí ya fallamos con la apertura. Llevamos un minuto de partida y ya fallamos con la apertura. ¿Cómo es esto posible? No lo sé. Pero él pidió nuestra ayuda. Decidió... Ah, pensé que iba a escautear, pero en realidad lo que va a hacer es expandirse. Lo cual me parece muy bien. Y ahora se devuelve, ¿cierto? Ah, ya, ya, ya. Va a ser el pilón. Va a ser el pilón, va a ser el pilón. Frense, frense. Oye, qué cool que tiene un trofeo. Este individuo ganó un torneo del juego esta temporada. Tiene un trofeo. Pero si no sabían, ustedes pueden jugar un torneo de su liga. Hay una sección de torneos en el ladder, me parece. Y te puede parecer eso si ganas uno. Un trofeito. Bien, entonces, la sonda la mandó a escautear después de hacer el segundo pilón. Y acaba de tirar todo el crono y le sobra uno. ¿Cuál crono le sobra? El primero que debió haber lanzado. Y ahora este scout no me gusta. ¿Por qué? Porque el Reaper ya va a estar después del minuto 2. Lo hemos dicho como 100 veces en 23 tutoriales distintos. No sé si en 23. Pero en varios. Stalker entonces, Warp Gate y Stalker. Ya, entonces estoy esperando. Estoy esperando la jugada macro. Ya, sí, te compro. Esta expansión es una jugada macro. Ya, pero parece que hasta ahí llegó la inspiración. Porque no veo el segundo gas. No veo robótica. O concilio. O Stargate. Y de hecho, tampoco veo producción de sondas. ¿Ok? Entonces, nuestra jugada macro fue... ¿Qué hace los Terran siempre al principio del juego? Reaper. ¿Qué voy a hacer entonces? Enviar mi Stalker al medio del mapa. Justo cuando me llegue al Reaper. Me parece que esa es una excelente movida. Entonces aquí, Touch. ¿Nos va a eliminar una sonda? ¿Dos sondas? ¿Maybe? Ok, Touch está ocupado. Él sabe que es más importante el macro que andar micromanejando el Reaper. Me gusta, me gusta. Eliminó dos sondas. Y se devuelve la sonda. Y ahora. ¡Ups! Ahora se decidió devolverse el Stalker. Ok, por suerte nació Stalker número 2. Y Touch aquí parece que le faltó el toque. Porque solamente ha eliminado dos sondas. Pero como les digo. No importa porque. Él está produciendo. Está produciendo cosas. Por lo menos por ahora. No está al 100. Pero algo está haciendo. Ahora empezó a micrar. Y como pueden ver. Cuando empezó a micrar. Se le murió. Hacer el Orbital Command. Empezar el Starport. Hacer un Helion. Pero bueno. Mientras no estaba micrando. Iba súper bien. Ya en cambio aquí. Carlos. No está mirando gas. Empezó recién a hacer una sonda. Y este Nexo no está haciendo nada. Tenemos 500 minerales. A esto, damas y caballeros. Creo que podemos nombrarlo. O denominarlo como. Una jugada antimacro. Esto es una jugada antimacro. Pum. 700 minerales. Perdimos 3 trabajadores. Y no ha pasado nada. O sea. ¿Por qué perdimos a esos 3 trabajadores? Porque. No estábamos en posición. ¿Y por qué no estábamos en posición? No lo sé. Preguntémosle a Carlos. ¿Qué hacía ese Stalker ahí? ¿Qué hacía ese Stalker en el medio del mapa? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Ok? Quizá en Platino no hacen Reapers. Puede ser. No lo sabemos. ¿Qué hacía ese Stalker en el medio del mapa? Carlos decide hacer otra jugada macro. Un pilón al 30 de 46 de suministro. Yo les pregunto. ¿Cuáles son las probabilidades de que Carlos. Que se olvida de hacer trabajadores constantemente. Y la verdad es que este portal también andaba jugoseando. ¿Cuál era la probabilidad de que él se llegara a su Playblock? Probablemente 0. Probablemente cercana. Al umbral de 0. Así que no entiendo este pilón. Y... Oh, ok. Vamos a agregar 3 portales. De forma completamente aleatoria. Y un concilio. Entonces. Ahora uno dice. ¿Qué es esto? Y yo diría. No sé. Tal vez. Vio mi tutorial. De cómo destruir Terran. Si se acordó que. Había que hacer algo así. Como 4 portales. Y concilio robótica. ¿Y esto podría ser una versión amorfa de ese build? Sin robótica. Y con la mitad de sonda. No lo sabemos. Tal vez. Tal vez es algo que vio a un progamer. Tal vez es algo que se le ocurrió. Ok. El mítico. Tres portales y un concilio al mismo tiempo. No lo sabemos. Entonces. Al menos ahora decidió. Se encendió. Ahora se encendió. No. Ahora Carlos está jugando. Porque mira. Empezó a gastar su dinerito. Empezó a investigar upgrades. Empezó a hacer sondas. Las cronobusteó. Y hasta llegó. Se la pagó. Entonces. Ahora dejó de hacer sondas. Ah. Parece que dejó de hacer sondas. Porque quiere producir persecutores. Me pregunto. ¿Con qué propósito? Me pregunto. ¿Con qué propósito? Ah. Y recuerden. Recuerden la pregunta específica. ¿Cuál es la pregunta específica? Bueno. Más que pregunta. Fue una frase. No sé cómo defender un drop de minas viudas. Bueno. Tenemos. Seis stalkers aquí. ¿Qué creen? Que le falta a Carlos. Para lograr defender. El drop de minas viudas. Porque. Ya. Veamos. Veamos lo que hace. Veamos su cámara. Allí está la cámara de Carlos. Vamos a ver lo que sucede. Fíjense en el minimapa. Fíjense en el minimapa. Que va a aparecer un punto rojo. Y había un stalker. De hecho en posición. Son cuatro minas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Siete sondas. Ya no es tan terrible. No es tan terrible. ¿What? Viejo. Eso pudo ser como tres mil veces peor de lo que fue. Eso podría haber sido Gigi. Y se salvó. Ok. Entonces. Perdimos diez sondas. Ya. No fue tan terrible. Pudo haber sido. Mucho. 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 Mucho peor. Pero. ¿Cómo creen ustedes que esto podría haber salido bien? ¿Cómo creen ustedes que nosotros podríamos haber defendido. Bien. Esto. En teoría. ¿Qué creen que nos faltó? ¿Qué creen que es lo más importante que nos faltó? Ya. ¿Qué creen ustedes que nos faltó? Nos vamos a devolver. Ok. En un mundo ideal. Bajo condiciones óptimas. El drop de minas viudas. El con dos minas. Llega al 440. Más o menos. Ya. Es decir. El proponente hace bien todo. Más o menos al 440. Ya. Que es básicamente cuando tú vas a tener como seis stalkers. Si abriste con tres portales. En este caso hay cuatro. Ok. Entonces. ¿Qué creen que faltó aquí? Vamos a ir a la visión de Carlos O. Bueno. Una cosa que podríamos haber hecho. Es tener la adepta aquí al frente. En este caso nunca se hizo una adepta. Y además tuvimos que defendernos de un Reaper. Entonces la unidad que íbamos a tener al frente. Se tuvo que devolver. Ya. Pero. Punto uno. Es muy importante tener una adepta frente a la base del Terran. Y por eso casi todas las aperturas protos. Abren con una adepta. ¿Por qué? Para sapear. ¿Qué vamos a sapear? Si el Terran se mueve o no. Y cuántas unidades tiene abajo. Porque si tú ves. Que hay puros Marines. Son poquitos. Y hay un reactor en el barracks. Entonces tú ves que hay tech. Ahora si hay muchos Marines. Si hay muchos Marines. Podría ser un doble racks o un triple racks. Bueno. Independiente de eso. Punto uno. Tener una adepta. Sapeando. Entonces te confirma. Mientras la adepta esté con vida. Lo que vas a hacer. Defenderte de drops. Si la adepta se muere o ve algo. Que te viene al frente. Ahí recién. Te vas a mover al frente. Porque mientras la adepta esté frente a la base del Terran. No va a haber un ejército frente a tu base. Porque la adepta se va a morir cuando eso vaya a suceder. Cuando el Terran vaya a salir. Vaya a moverse. ¿Ok? Ok. Ahora. Eso. La adepta te permite tener los stalkers aquí. Y aquí. En posición anti-drop. ¿Ok? Aquí. Aquí. Posición anti-drop. Entonces. ¿Cómo lo vas a hacer? Tener 3 o 4 stalkers acá. Y el resto acá. Bien. Estar pendiente al minimapa. ¿Qué otras cosas podríamos haber hecho? Por ejemplo. Si hubiéramos hecho el concilio a tiempo. Blink ya estaría casi terminándose. Y para cuando llegan las minas. Que son como al minuto 5. Ya habríamos tenido blink. Ya. En este caso no teníamos blink ni en la mitad. Me parece. ¿Qué otras cosas podríamos haber hecho? Una robótica y observers. Tener un observer aquí. O acá. No sé. Un observer aquí. Ya. Algo sapeando. Un observer. Tener pilones. De repente tener un stalker salvaje aquí. ¿Ok? Tener visión. Tener visión habría sido cool. Y así se defiende un drop de minas viudas. Ya. Yo no te voy a decir que yo lo defiendo perfecto. Porque a mí siempre se me pasan de repente. Y cada cierto tiempo pierdo una partida solamente. Porque me comí las minas. Pero. Estas son las herramientas que tienes a tu disposición. Hacer pilones alrededor de tu base. Poner un observer aquí. Tener blink listo al minuto 5. Idealmente. ¿Ok? Y son herramientas que te faltaron. La adepta al frente te ayuda mucho. Porque indirectamente. O sea. La adepta no te dice que te vienen minas. Pero te dice. No te atacan por el frente. Por lo tanto puedes defender a los lados. Y así se defiende el drop de minas. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Ahora el resto de la partida. La verdad es que. No me interesa mucho. Pero lo vamos a ver bien rapidito. Para hacernos una idea de. ¿Qué es lo que piensa Carlos? ¿Cómo avanza en el juego? ¿Cuál es su progresión? ¿Qué es lo que hace? Se comió las minas de nuevo. Pero esta vez parece que mató al fin la medivac. Sí. Wow. ¿Qué es esto? Oh. No tenía idea. Que había una función así. Esta es la nueva interfase por si acaso. Se llama. Pro 2020. La pueden usar ustedes también. Ok. Entonces viene. Ah. La clásica. Sacar Tormenta y Goloso al mismo tiempo. La vieja confiable. Y un disruptor. ¿Por qué no? Doble robótica. Tormenta. Mirami Mir dice. Ok. Un poquito desconcentrado Carlitos. Logró defender el drop. Aunque perdió muchas ondas. Bla 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 bla. Es más pasivo que... No voy a decir nada mejor. Es súper pasivo aquí. Estamos sentaditos. Rezando. Haciendo nada. Viene el Terran. Se planta en nuestra cara. Estábamos aquí. AFK. Tenemos la doble forja. Minuto 30.000. El Terran ya tiene 2-2. Nuestras forjas ni siquiera han empezado a girar. Y... Parece que vamos a morir. Parece que vamos a morir. No estoy seguro de cuándo. Pero el supply generalmente no miente. Generalmente. En esta liga igual. He visto protos a lograr cosas locas. De hecho lo vimos en otra replay. Abusivo dice. Claramente. Concentración 0. La partida. Ya. Ok. Defendiendo con DTs y Colossus. Y por favor. Que termine luego esto. Como... Ya. No GG. No GG. Ahí. Bien. 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 Tenemos un diagnóstico amigos. Tenemos. Un. Diagnóstico. Ahora que pasamos la parte foamy. Tenemos un diagnóstico. Ya. Te diagnostico con Macritis Crónica. Ok. Que es aquel jugador que jura que está haciendo macro. Y en realidad. No sé que está haciendo. Pero. Pero. No le vamos a llamar macro esto. No le voy a decir macro esto. No sé que hiciste. Pero no era macro. Ok. ¿Por qué? Porque hacer macro es. Cumplir con los cuatro pilares. De los fundamentos de StarCraft 2. Video que deberían ir a ver ahora mismo. Que está en el canal. ¿Y cuáles son los cuatro pilares? Hacer sondas constantemente. Gastar. Llegar a 80 trabajadores. Veamos. ¿Tenía 80 trabajadores? Solo por curiosidad. Acá de perder dos. ¿Cómo veo esto? Unidad de 64. ¿Y antes? 66. ¿Y antes? 50. Fallaste. Pilar 1. Nos morimos. Trabajadores. Pilar 2. Producción. ¿Cómo fue la producción? Como el forro. Nos morimos. Detección. ¿Había detección? Da lo mismo. Da lo mismo la detección en esta partida. Igual las minas. Vi poco uso de los observers. No sé si las minas tienen misiles o no. Y no me importa en realidad. Pero el tema es que. Igual fallamos en el pilar 3. Porque el observer. En Producers vs. Terran es súper importante. Ya esto lo mencioné en fundamentos. Porque más que un fundamento. Es una habilidad avanzada. Usar el observer para escautear. Pienso yo. Pero vamos a decir que fallaste. Porque no usaste mucho el observer. Ya. Yo lo vi que voló por ahí y por allá. Pero podrían haber habido. 3, 4, 5 observers. Ahí detectando todo el mapa. Y creo que con suerte hubo uno. No sé si hubieron más. La verdad no me importa. Con suerte hubo uno. Ahora. Lo último. Antiaéreo. Aprobado. Pero es el punto que menos importa. Es como. No sé. Si tu semestre se evalúa. El antiaéreo vale un 5% de tu semestre. Así que reprobaste. Ahora. ¿Cómo arreglamos esto? Bueno. Primero. Evidentemente. Tu apertura. No era apertura. No sé qué era. Pero no era una apertura. Tus trabajadores no fueron constantes. No usaste ni siquiera el primer crono. Así que. Vamos a arreglar el inicio. ¿Ok? Porque de hecho. En mid game. Y en late game. Mostraste. Tener buenas ideas. Sacaste splash. Pensaste en sacar a priest. No lo sacaste. Pero lo pensaste. Ya. Te moviste un poquito en el mapa. La verdad no te moviste mucho en el mapa. No voy a mentir. Pero por lo menos. Intentaste armar un ejército. Entonces como que en mid game. Empezaste como a brillar. Empezaste como a sacar tu potencial. Así como. Ay. Si hago tropas. Y peleo. Como que algo va a suceder en este juego. ¿Ok? Entonces empezaste a brillar. Bien. ¿Cuál es el problema? Que eres como un edificio. Que tiene como la mitad de un piso armado. Y no hay cimiento. Está colgando de una varilla. Y hay como un palito abajo. Y el palito te está firmando. Entonces. Ok. Tenemos un piso. Que es como que tenías una idea de lo que querías hacer. Ya sacaste splash. Hiciste un ejército. Tuviste algunas peleas decentes. Entonces hay como un piso. Hay un edificio que está bueno. Pero hay pisos más abajo. Que no tienen nada avanzado. Y no hay cimientos. Que vamos a arreglar entonces los cimientos. Ok. Entonces. Vas a aprender una apertura en forma decente. Ya por ejemplo. 3 gate blink robo es estándar. O abrir con Stargate. O abrir con Dark Templars. Da lo mismo. Pero aprender una apertura bien. Aprender bien una apertura. Aprender a hacer sondas constantemente. Porque ya te entiendo. Han pasado 10 minutos de partida. Se te olvidan las cosas. Porque tienes que defender un drop. Y tienes que luchar en el combate frontal. Y mandaste Dark Templars. Y mandaste un drop. Y no sé qué. Te entiendo completamente. Que en 10 minutos de partida. Se te empiezan a olvidar algunas cosillas. Pero llevamos. Como 2 o 3 minutos de partida. Y había un nexo haciendo nada. El otro de vacaciones. El ejecutor ahí comprándose pasajes a Hawái. En tiempos de COVID. O sea. ¿Qué onda ejecutor? ¿Qué te sucede? Ya. Vamos a arreglar eso. Entonces. Hay que trabajar aquí en los cimientos. O sea. No hiciste trabajadores constantemente. Y tu apertura. No sé qué fue. Pero no fue una apertura oficial. No sé qué fue eso. ¿Verdad? Y. 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 Algo que tendrías que trabajar a futuro. O sea. Si arreglaste eso y eso otro. Es cosa hacer una masa y tirársela al oponente. Porque le habrías ganado fácil al diamante. Si tu apertura hubiera salido bien. Entonces. Si arreglamos. La ser trabajador y la apertura. O sea. Como que subiste de liga. ¿Ya? Y. Algo que yo arreglaría en el futuro. Es el hecho de que tu ejército. Parecía una gárgola. ¿Ya? Entonces. Moverse en el mapa un poquito. De repente. No duele. Pero. No es algo que te pueda pedir que trabajes ahora. Porque ahora no me interesa. Que muevas tu ejército. Solo me interesa. Me interesa. Perdón. Que lo produzcas. Y que vayas a atacar. ¿Ok? Eso es todo lo que me importa. Haces ondas. Haces los portales a tiempo. Sacas el blink a tiempo. Haces los cronobus cuando corresponden. Ya. Para el Widow Mind Drop. Dejas una adepta al frente del Terran. Para sapearlo. Y con los stalkers a los lados. Vas a estar mejor preparado. Y. Una vez que eso suceda. Vas a estar. Playa. Vas a entrar al mid game. Vas a tener el doble de supply. No sé si el doble. Pero más supply de lo que tuviste ahora. Y. Idealmente. No. Yo diría que con eso. Eso. No me importan. Ni las upgrades. No me importa que sacaste doble splash. Ya. No me importa si tu ejército es una gárgola. Todas esas cosas son absolutamente irrelevantes. Lo que importa aquí es hacer sondas constantemente. Y tener unidades cuando importa. Y cómo vamos a lograr eso. Con una buena apertura. Eso sería el análisis de hoy. Gracias por ver. Go home now. Sayonara. La brocheta macro les dice. Adiós. Dios.